He soñado que te iba a encontrar Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Son tantas cosas las que tenemos que hablar Pues me siento muy mal, no encuentro una razón ¿Por qué me vas a olvidar cuando te amo mucho más? Mucho más, mi angelito Mucho más, mi angelito Mucho más, mi angelito Pero mucho más Tal vez no entiendes lo que siento por ti Nos enojamos y discutimos que infantil Tal vez sin mí hayas podido comprender Este amor es de verdad Que te quiero mucho más Mucho más, mi angelito Mucho más, mi angelito Mucho más, mi angelito Pero mucho más Pero mucho más Mucho más, mi angelito Mucho más, mi angelito Mucho más, mi angelito No encuentro una razón No encuentro una razón Que me vaya a soltar Cuando te amo mucho más Cuando te amo mucho más Mucho más, mi angelito Mucho más, mi angelito Mucho más, mi angelito Mucho más, mi angelito Te amo mucho más Que me vaya a soltar Te amo mucho más Te amo mucho más